¡Vamos! 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 Yo cuando yo entro, activo mi vocablo. Vienes de morado y no es el señor de los milagros. Es el señor que habla después que yo hablo. Después que tú hablas son cosas precoces. Yo soy Nietzsche, no le rezo a falsos dioses. Están preguntándose por qué me conocen. Las voz en mi cabeza, no sienten altavoces. ¡Vamos! Soy el señor de los milagros. Yo soy aquel que tú me pelata al lado. Si quieres un milagro, entonces sólo cesa. Hermanito, confiésate y reza Confiesa todo tu lamento Loco, confiesa todo el sufrimiento Voy a beber la sangre, beberé el cuerpo Y eres como el Mesías porque estoy cargando peso muerto ¡Bien! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Jurados! Mano, espera, espera, espera Estoy oliendo hierbas ilícitas Por favor, apaguen esa guada porque no van a votar Si querés, con su mirada María y Juana, vete para el otro lado Y baje la nota acá, pero no aquí Por favor, lárguense lo que... Aquí no, aquí no Ok, Jurados, ya lo saben Una réplica, una réplica Jurados ¡Floripondio! ¡Jurados! ¡Tres, dos, uno! Pasa Demencia y... Sello ¿Viste los traes? ¡Bien! ¿Para ti? ¿Qué es el sello? ¡El mío es el sello! ¿Ah, sello? Entonces pasa el sello y Demencia ¡Pasa el sello y Demencia!